Esta vez visitamos la delegación Gustavo Amadero para seguir con nuestro ejercicio, en el que pretendemos saber qué tanto conoce la gente en la calle a sus candidatos a jefes delegacionales. En esta demarcación encontramos que existe el mismo problema que en Iztapalapa, se desconoce el nombre de quienes pretenden representar a sus ciudadanos. ¿Conoce usted a los candidatos para jefes delegacionales aquí en Gustavo Amadero? No. ¿A ninguno? A ninguno. ¿De ningún partido? No. Pues creo que es Nora Arias, de aquí, ¿no? Era Lobo, quién sabe si todavía sea. Nada más. Sí. ¿Quiénes son? Nora. ¿De qué partido? Del PRD, es la única que conozco. ¿Algunos todavía tienen alguna confusión en cuanto a los candidatos y los partidos a los cuales pertenecen? No. ¿A ninguno? No. Bueno, el viernes, el sábado hubo uno aquí en la lechería, que es Manuel Huerta, fue el único que conoce. ¿Para jefe delegacional? Sí. ¿De qué partido? Pues del PAN creo es, porque es de El Obrador. También se desconocen las propuestas que estos personajes de la política tienen para los habitantes de esta delegación. Entonces, ¿no conoces sus propuestas tampoco? No, tampoco. Pues ninguna. Entonces, no. De ninguna he conocido, la verdad. Pues nada. La verdad, nada más nos dan a tole con el dedo. ¿Por? Porque no hay ningún cambio, güerito, la verdad. Y ni va a haber, la verdad. ¿Conoce sus propuestas de campaña? No. No, no ha dado papelitos, no nada. Quizá lo más llamativo en cuanto a los dos primeros días de este ejercicio realizado por Efecto Metropolitano, son las propuestas que los ciudadanos comunes y corrientes harían a su próximo jefe delegacional. Usted ha adivinado. Mayor seguridad en su delegación. Aquí en la colonia la seguridad, porque hasta fuera de su propia casa los andan asaltando. Lo más que se pide. Mucha seguridad, que es lo que se necesita. Sí, sí, y que compongan las calles, porque están. Mucha seguridad. No para mí, sino para las criaturas. De la delegación, hay pues la delincuencia, este, más alumbrado en las calles y más vigilancia para los carros, porque se los roban. La delegación Gustavo Amadero es la quinta más importante del Distrito Federal, con una población aproximada de un millón ciento ochenta y seis mil habitantes.